Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final de el curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo. No sólo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad, les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a empezar la clase con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice, de las canciones de flauta vistas en clase, ¿cuál te gusta más? Y la segunda pregunta dice, ¿la flauta se debe tocar colocando la mano izquierda arriba o abajo? Hoy vamos a aprendernos la última canción de flauta para este año. Esa canción se llama Mi Rana Viajera. Recordemos que como ya hemos visto en clases anteriores, tenemos que tener algunas cosas en cuenta a la hora de tocar flauta. La posición del cuerpo, los pies bien puestos en el suelo, la espalda recta sin tocar la silla, los codos no puestos en la mesa ni muy levantados y la mano izquierda arriba. Principalmente porque en esta canción tocamos FA. Entonces, si no la tocamos como se debe, no vamos a acostumbrarnos a tocar bien. Las posiciones de las notas que tenemos en esta canción son FA, SOL, LA y DO, que sería quitando este dedo nada más. Acá tenemos la canción de flauta en el pentagrama. Recuerden que dependiendo del lugar donde estén las cabecitas de cada nota, esa es la nota que vamos a tocar en la flauta. Si está en el primer espacio, vamos a tocar FA. Si está en la segunda línea, vamos a tocar SOL. Si está en el segundo espacio, tocamos LA y si está en el tercer espacio, tocamos DO. Esas son las únicas notas que hay en esta canción. Luego tenemos, si es una negra, vamos a durar un tiempo. Si son dos corcheas, son dos sonidos que van a durar un tiempo cada uno. Y si son blancas, van a durar dos tiempos. Vamos a ver el ritmo y las notas del primer compás. Las notas serían FA, FA, SOL, LA, LA. Y el ritmo sería FA, FA, SOL, LA, LA. Lo repito una vez más. FA, FA, SOL, LA, LA. Ese sería el ritmo del primer compás. Las posiciones de ese compás número uno serían las siguientes. FA, FA, SOL, LA, LA. Repito. FA, FA, SOL, LA, LA. Nada más debemos ir quitando dedos. FA, SOL, LA. Suena de esta forma. Voy a contar cuatro. Ustedes lo van a tocar conmigo mientras yo pongo las posiciones y digo los nombres de las notas. ¿Listos? Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA. Muy bien. Vamos a tocarlo una vez más de esa forma. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA. Excelente. Ahora que lo tenemos bien, yo voy a tocar junto con ustedes. ¿Listos? Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver ahora el ritmo del segundo compás. Las notas son DO, DO, LA, LA, SOL. Y el ritmo sería DO, DO, LA, LA, SOL. Recuerden, ese es más largo, ¿verdad? De nuevo. DO, DO, LA, LA, SOL. Las posiciones del compás número dos van a ser DO, DO, LA, LA, SOL. ¿Ok? Estamos en DO. Ponemos un dedo para el LA y ponemos el otro para el SOL. Repito. DO, DO, LA, LA, SOL. ¿Ok? Voy a tocarlo yo para que vean cómo suena. Recuerden que ese SOL es una blanca, entonces tiene que durar dos tiempos. Vamos a tocarlo. Yo pongo posiciones y digo nombres. Un, dos, tres, cuatro. DO, DO, LA, LA, SOL. Bien. Vamos a tocarlo de nuevo de esa forma. Un, dos, tres, cuatro. DO, DO, LA, LA, SOL. Ahora sí, yo lo voy a tocar con ustedes. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. El ritmo del primero y segundo compás juntos es el siguiente. FA, FA, SOL, LA, LA. DO, DO, LA, LA, SOL. Ahora las posiciones del 1 y el 2 juntos serían de esta forma. FA, FA, SOL, LA, LA, DO, DO, LA, LA, SOL. Suena así. Muy bien. Vamos a tocarlo ustedes conmigo. Yo pongo posiciones y ustedes tocan. un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA, TO, DO, LA, LA, SOL. Bien. Vamos a tocarlo una vez más de esa forma. Un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA, TO, DO, LA, LA, SOL. Y ahora lo voy a tocar yo con ustedes. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos al ritmo del tercer compás. Si se fijan, son las mismas notas. La única diferencia es que aquí era un SOL largo y aquí son dos SOL cortos. Aquí era DO, DO, LA, LA, SOL. Y aquí va a ser DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Repito el ritmo de ese tercer compás. DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Ahora, como vieron, las posiciones van a ser iguales. Solo que cambiamos a SOL, SOL al final. Sería DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Vamos a tocarlo de una vez porque ya vimos las posiciones en el compás. Dos. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Muy bien. Tocamos una vez más. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Excelente. Ahora, yo voy a tocarlo con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora, el ritmo del uno al tres sería el siguiente. FA, FA, SOL, LA, LA. DO, DO, LA, LA, SOL. DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. Ahora sí, vamos a repasar las posiciones para tocar desde el uno hasta el tres. FA, FA, SOL, LA, LA, DO, DO, LA, LA, SOL. DO, 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 LA, SOL, SOL. Bien. Ahora ustedes tocando conmigo. Un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA. DO, 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 LA, LA, SOL. Bien. La repetimos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. FA, FA, SOL, LA, LA. DO, DO, LA, LA, SOL. DO, DO, LA, LA, SOL, SOL. OK. Ahora voy yo tocando con ustedes. Un, dos, tres, cuatro. LA, LA, SOL, FA. El ritmo de este compás número cuatro sería. LA, LA, SOL, FA. Lo repito. LA, LA, SOL, FA. Y las posiciones de ese último compás serían. LA, LA, SOL, FA. Al principio íbamos de abajo hacia arriba. Ahora para terminar vamos de arriba hacia abajo. LA, LA, SOL, FA. Sonaría de la siguiente forma. LA, 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 SOL, FA. Listos. Ustedes tocando conmigo. Un, dos, tres, cuatro. LA, LA, SOL, FA. LA, 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 LA Y ahora el ritmo del 1 hasta el 4 sería así. Y por último las posiciones ya del 1 al 4 para terminar toda la canción serían. Fa, Fa, Sol, La, La, Do, Do, La, La, Sol, Do, Do, La, La, Sol, Sol. La canción completa sonaría de esta forma. Ahora tocamos ustedes conmigo, yo pongo posiciones y digo notas y ustedes tocando. 1, 2, 3, 4. Fa, Fa, Sol, La, La, Do, Do, La, La, Sol, Do, Do, La, La, Sol, Sol, La, La, Sol, Fa. Muy bien, vamos a tocarla de nuevo de esta forma. ¿Listos? Cuento 4. 1, 2, 3, 4. Fa, Fa, Sol, La, La, Do, Do, La, La, Sol. Fa, 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 Fa Excelente, si todavía les cuesta un poco pueden regresar el vídeo un poquito y practicar de nuevo las partes que se les enredan, recuerden también que aquí abajo a la derecha YouTube tiene una opción donde pueden bajar la velocidad del vídeo para que les quede más fácil tocar, vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse, ahí también tenemos las etapas del proceso, la etapa inicial dice muestra dominio de algunas notas de la pieza musical, la etapa intermedia dice ejecuta la mayoría de la pieza musical con pocos errores y la etapa avanzada dice interpreta con la flauta la pieza musical con dominio total de esta, la evidencia de esta última clase la número 27 es un audio en el que me muestran cómo tocan mi rana viajera en flauta, también decirme en cuál de las tres etapas del proceso se encuentran, inicial, intermedia o avanzada, recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias por favor. De nuevo quiero darles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de todo este año, espero que pronto nos podamos volver a ver y que disfruten este tiempo de descanso cuidándose mucho todos y todas. Y esta sería la clase de esta semana, la última del año. Nos vemos el próximo año, los espero. ¡Chao!